Año 2018, la bala de como todo el interno, en el corazón de la montaña, es testigo del nacimiento de esta animación, ellos son los fregones de la campaña. Y porta con orgullo sus raíces guerrerenses, y en su estilo, han llegado para darme un toque nuevo y fresco, no solo a la música mixteca, sino a otros ritmos del regional mexicano. Esfuerzo, entrega y dedicación Es lo que nos ha llevado a colocarse A lugar en el que hoy se encuentra La cruz es tu vallura, la nación por ti Representando orgullosamente a la montaña de Guerrero A su música, a su gente Y de mi hermosa alina vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Ha llegado la hora de presentarte a la agrupación Cierrella Que, 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 que Hablando de qué hablar Cuando volverá Esa culpa a mí Siempre ya se va Yo sigo así Todo está listo Ellos ya están aquí Ellos son Los fregones de la tuba ¿Verdad? 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 Ellos son Los fregones de la noche ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!